Comenzaremos con un emprendedor del género de la música urbana que ha venido paso a paso hasta convertirse en una figura pública en nuestro país. Mozart La Para. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Gracias a Dios. Para mí es un placer y un honor tenerte aquí en Emprendedores. Un programa que tiene un fundamento principal de incentivar el espíritu emprendedor en jóvenes y adultos en la República Dominicana. Y decirle que es posible que las personas que alcanzan el éxito son seres humanos, común y corriente. Claro, claro. Sabes que los seres humanos somos el resultado de lo que pensamos. ¿Cómo tú inicias en este género musical y por qué? Bueno, cuando yo inicié era porque me gustaba. O sea, en ese momento yo no pensé que iba a ganar dinero. Yo lo hacía gratis o pedía esas oportunidades. En cualquier fiesta yo, déjame cantar un tema ahí. Y la gente quedaba como, oye, ¿me vas a enseñar la fiesta? Oye, oye, papá. Muchos están fuera del mapa. Hoy juegan con guantes y bateriantes, con palo y tapa. Una beba a ti es tan duro que le tumba el gorro al papa. Y te quilla. Cuando yo picho se te doblo una costilla. Y mi abuela se tira el jueguito desde la silla. La inspiración del pelotero buca la manilla. ¿Y quiénes te daban esas oportunidades? ¿En qué fiesta? ¿Qué tú recuerdas? Bueno, cuando Charly Barren hacía party. En alguna discoteca que yo tenía amigos. Que diosqueaban ahí. Por ejemplo, en emisora hacían concursos llamando por teléfono. Que era improvisando. Yo gané, me acuerdo, un concurso que hicieron en un mortal. El 104.9, que lo hacía DJ Joel. Pero antes de eso, yo lo que subía era video a YouTube improvisando. Me ponía con cualquier muchacho que improvise. Hasta en un callejón, donde sea. Y lo subía, no, para YouTube. Ese fue el principio. Improvisando. ¿En la llamada de la emisora cómo fue el tema de improvisación? No, porque la llamada de la emisora era... ¿Cuál era el concurso? ¿Cómo era? El concurso se llamaba El que mejor lo haga en vivo. Yo creo que está todavía eso. Y llamaban, tú pedías una pista. ¿Y tú recuerdas lo que tú hiciste en esa ocasión? No, porque hace un año. Yo era tan menor que no me querían dejar entrar a la discoteca. Cuando hicieron el concurso ya, dije, face to face. Y ya, como yo era uno de los que más resaltaba, por teléfono. No, es hermosa. Nadie me había visto la cara. Oye, loco, un saludo de mi audio. Yo no vi de cuánto fue que yo andé por la audio. Así que no tengo nada de mí. Y hay gente que tiene que ser el concurrido. Oye, que yo soy de papá y tú eres el concurrido. Yo soy de mi caída. Y dime, dime, pío, pío. Sí, 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 pío, pío. Tú no ves que aquí te llamo, pío. Tú no ves, si tú eres de los míos. Yo tengo el viejito y tú tienes todo el tío. Me voy a poner patina en la estrella rama. Y este cara no me mira y sabe la cara. Tú no sabes, la verdad, yo soy un concho. Y mire a este loco con un cabello de sacocho. Yo no sé qué sabe yo de sacocho. He echado un cabello de sacocho. Él quiere descartar el viejo. Y yo tengo un celular, vete, que tu mujer te está llamando. Y gané entonces. ¿Y cómo ganaste el concurso? Y a partir de ahí es que inicia tu carrera. Es decir, el concurso te dio un empuje o después del concurso continuaste igual. Yo seguía improvisando, normal. Pero después del concurso, o sea, fue una bullita. Me acuerdo, me dieron 15 mil pesos, ya tú sabes. Yo estaba ahí. Yo hablaba hasta con ese. Una vez gané un concurso de lírica cultural en el 2007 en la Feria del Libro. También me dieron un trofeo y 15 mil también. ¿También? Sí. Háblame algo. ¿De qué y cómo tú te ganabas la vida? ¿De qué vivías? Bueno, yo trabajaba en un repuesto que se llamaba, digo, se llama porque todavía está. El Manos Cabo Autopal. ¿Qué tú hacías allá? Yo pasaba inventario. A lo primero entré como buscando piezas, tú sabes, salió un papelito, di que tramo tal, después ya yo estaba ahí cotizado, di que era inventariando. Y ya tú sabes, y estudiaba en la OIM, sistema, estudiaba, duré 3, 4 metros, porque después de ahí fue que vino como la pegadita, como chiquita, pero como que yo me lo encontraba. Y con los compañeros del trabajo, en el repuesto, tú hablabas de que querías ser cantante y eso. No, yo lo tenía jarras. ¿Qué te decían ellos? Porque allá te dan una hora libre. Ajá. ¿Entiendes? Entonces, en esa hora libre, yo ponía una pista en una computadora que había, llevaba una bocinita inalámbrica y no ponía escribir. Wey, esto es otra vaina bacana. Gigi, 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 ajá, ajá, ajá. Al que no me conoce, mi nombre es Mozar Lapara. D.D.H., claro, yo fui la portada. En Nueva York, yo fui rey de la parada y siempre gano por los votos. Mozarita, mi manada, la real manada de la mía personal. Tiene que entender que siempre yo voy a embalsar porque yo soy el veterano, el que se levanta temprano, el único artista que tiene dos soberanos. Yo lo tengo porque yo soy el único, tengo el de urbano y del público. Tiene que entender que yo no tengo metros cúbicos, pero cualquiera vaina que yo hago, yo la ubico. Yo pongo acento donde quiera, pongo acento, porque yo tengo demasiado talento. Y todo lo que suelto, tú sabes, sale de adentro. Viste que loco cuando improviso me concentro. Pero mis rimas solo salen rima, o sea, rima que sigue tirando mucho lastima. El que me oye siempre le da grima. Y siempre subo gente improvisada pa' la tarima. Tiene que entender que yo soy solo... Y ellos como me dan durmiendo en su obra libre ahí, wey, pero baja eso. Pero algunos de ellos creían que tú iba a ser una figura pública que te iba a pegar. O te decían, deja eso. Yo trabajaba ahí, que se llamaba Caneín. Él siempre me decía, sigue pa'lante, sigue pa'lante. Yo un día lo vi y no hace mucho y me dijo, te lo dije. Y los jefes tuyos, ¿creían en eso o no? No. No creían mucho. Me decían el raperito. El raperito. Y ahora tú lo has vuelto a ver. El raperito, llegate tarde. Y ahora tú lo has vuelto a ver a ella. Una vez que fuimos a hacer como una entrevista allá, como un reality, un mini reality. Fuimos a un par de lugares. Al mirar hacia atrás, costó trabajo ser Mozart la pala. Sí, pero yo lo veo como como un comienzo, te entiendo. Yo no me quedo ahí de que llegué. Porque si tú llegas a un sitio ya tú te vas a quedar ahí. Ahora que falta el camino por recorrer, este es el inicio. Porque antes uno cogía más lucha porque no se conocía el negocio. No eran las mismas oportunidades. No tocaban en radio. No te nominaban a un premio. Pero ahora cualquiera que sale con un tema. ¿Cómo te pegaste? Tengo entendido que en el género de ustedes, uno va pegándose en una esquina, en el colmado, a dos calles, tres calles. ¿Cómo te pegaste tú? Yo que me voy a decidir. Ajá. Yo vivía bien como 30 colmados y yo quemaba 30 CD. Y yo pasaba a mí, ¿cómo se dice? O sea, como que iba a ver si lo estaban poniendo. Ah, tú pasabas a monitorear, a supervisar. Había un amigo mío, se llama Carlito, que tenía un motor. Yo le echaba cien de gasolina. Vamos para el colmado. Y yo pasaba, no me estás poniendo. Y patencia, él se lo ponía. Y ya yo estaba ahí que pegado en el baje. Tiene que entender que el mejor soy yo. Porque el talento me lo dio y hoy no lo hace como yo. Ah, nadie lo hace así como yo lo hago. Viste, mis rimas aparecen y no soy mago. Tiene que entender que yo trabajo, no soy vago. Sin relajo, trabajo para quedarme sin trabajo. Ey, viste que lo que es la rima encajo. Ay, el que se pase, yo le doy pa' abajo. No le parían a mi pana, deje el relajo. Así que te atreman, sea cualquiera, yo lo rajo. Estaba improvisando, que lo que es mi hermano. Moza la pare, el único dominicano. Que ha ido a Colombia, o sea, a Sudamérica. Por eso es que yo tengo aquí tanta gente histérica. Y cuando se acuedan, se atreican. Tienen envidia y toditos me ubican. Para tirarme, a veces practican. Pero la rima siempre, Jehovia, me la multiplica. Ya estamos terminando, maniga. Una vaina, tú sabes, tú quieres que yo siga. Pero no voy a seguir, porque yo siempre canto mucho. Y que lo que ella pa' bebé, yo no hago el celucho. Esto es freestyle, mi pana, yo soy en sí. Ya ustedes saben, no hay más nada que decir. Y soy el rey del free. Y los mozaritas siempre están votando por mí. Y yo no soy... Un tema que era hablando del barrio también. Del barrio, de todos los personajes. Pintoresco. Sí, pero tú vives del barrio. ¿Dónde tú vives? ¿O dónde vivías en ese entorno? Yo vivía en el Almirante. Nací en Lomina. Y ahora vivo ahí en el sector del Bellavista. Dime algo. ¿Con qué canción te pegaste? Que te dijiste, wow, ahora sí fue ya. Es una canción que surgió relajándose. Y tú la... Estamos en Dauran. ¿Cómo dices? O sea, estamos en Dauran. Y hablando en Dauran. Un ejemplo. Estamos en Emprendedores Dauran. Como Sal la Pará, Dauran. Senta Dauran. Hablando de mi vida. Vamos en Dauran. 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 Y dice vamos en Dauran. Vamos en Dauran. Vamos en Dauran. Vamos en Dauran. Y dice vamos en Dauran. Vamos en Dauran. como se pegó que yo pasaba por un sitio y lo veía y yo... ¿Sonó en la radio? Sí, sí. La primera vez que tú pusiste una emisora de radio y te escuchaste, ¿qué sentiste? ¿Cuál fue la sensación? Y eso solo lo pasaba una primera vez, una vez. No, imagínate. Chayanne, yo me creía. Yo estaba loco a todo el mundo diciéndole, mi oye, esta es la emisora. Como que yo nada más oía en esa emisora. ¿Me escuchaste? Y yo, ¿qué es la emisora? No, pero después ya el tema se pegó ya full. Una vez me llevan para una fiesta y yo, ay, mi madre. Tenemos 5.000 y yo desde la ajo. ¿Tú crees que tú puedas hacerle 5.000? Y yo, oye, para asegurarme en 4. Ya, para que la fiesta se dé. Así que le bajaste 1.000. Sí. Para que no te fuese la quita. Sí. Cerveza, romo y wiki. Hay que botar los condones chupi. Es por la pepa que sale la pipi. Agarrate de mí, Mississippi. Tú estás buena y te quiero comer. Mamito y a su merced. Ella me invitó a hacerse. Tú eres plus, eres fresh. Y tu experiencia en tu primera fiesta, ¿qué sentiste ahí? ¿Y ahí tú te viste? Así mismo. En blando. Porque uno cree, no sé, como que uno cree que uno se va a equivocar. Como que te van a puchar. Uno no sabe lo que pasa. En ese momento, uno está así. ¿Y a partir de ahí? No, a partir de ahí ya uno se va acostumbrando. Eso como cuando tú vas al gimnasio, los primeros días te duele el cuerpo y después ya. Qué bien. Vamos a una breve pausa comercial. Pero al regreso queremos, o antes de irnos a la pausa, luego de esa canción, ¿cuál se pegó? Luego de ahí surgieron varias tiraderas con exponentes del género. Pero la que dio en el clavo después de ahí fue el sapito. ¿Cómo dice esa? Tú no has ido al sapito. Y yo tenía un sapito, pero me lo cambian por maco. Mami, a mí no me de tu maco. Que a mí no me gusta ese maco. Oye. Y yo tenía un sapito, pero me lo cambian por maco. Mami, a mí no me de tu maco. Que a mí no me gusta... Vamos a las barras de este lado. La... 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 Tú si eres un loquito, serio, daddy. Hay more, te quiero, no me de tu la la... Continuamos con Emprendedores conversando con Mozart La Para. ¿Por qué Mozart La Para? Bueno, Mozart es porque yo comencé a la edad de 12 años a componer de paratico, pero componía. Sabes que Amadeus Mozart comenzó a los 12 también. Ok. Y la para es por los freestyls, por la improvisadera, los Fade to Fade. ¿Tu nombre es real? Erickson. ¿Erickson qué? Fernández. Pero de ese ya tú casi no lo usas, en el banco nada más para cambiar los cheques. No. Algo así, Erickson Rafael Fernández Paniagua. Ya tú eres rico. No, no. ¿Eh? ¿Se vive de la música? Sí, vivo de fanáticos. Sí, vivo de la música. No te voy a decir que estoy mal monetariamente. Yo soy uno de los que más hace fiestas aquí. Por ejemplo, el mes pasado hicimos 28 parties. Wow. Aquí en Santo Domingo. Y pagan bien. Baby, hoy con cuarto almao, baby. Hoy con cuarto almao, baby. Hoy con cuarto almao, baby. Hoy con cuarto almao. Cuidado. En el cielo manda Dios. En la iglesia manda el padre. Mujeres mando. Y hoy es mío. No manda nadie. Y en el cielo manda Dios, en la iglesia manda el Padre, mujeres mando yo y en mí, no mandan a nadie. Muchos mueren mientras Justin vive, si me busco tofo que me busque una gripe, no tires más fotos, súbete el zippel, soy el único flaco con valor de hacer un estripe. Pero no me gusta hablar de él, se me quedó. Vamos a hablar de temas realmente importantes. Sí, sí. La familia, ¿qué significa para ti? Eso es lo más importante. ¿Tus padres están vivos? Sí. ¿Qué te decían ellos cuando tú ibas a dejar el trabajo para vivir de la música? ¿Te decían que si tú estabas loco o te apoyaron? Yo me acuerdo un día que mi mamá me estaba haciendo unos fritos con chuletas, pero esto fue de verdad. Vamos. En la cocina y yo estoy escribiendo un tema y ella después que terminó, ven a cenar, y yo le dije a ella, ya yo no voy a trabajar. ¿Papá? ¿Mi silla por qué? Y yo no, porque a mí me gusta la música. Bueno, no te recomiendo que des el trabajo, pero si eso es lo que te gusta. Me dijo. Pero mi papá me quería enganchar a la policía. O sea, él es mayor de la policía. Entonces él quería meterme a la academia porque ya en ese tiempo yo hubiera terminado el bachillerato. Me compró quince media, blanca, para hacerle camiseta. Entonces en ese tiempo yo tenía unos rolitos con jalatina daddy. Y ya tú sabes, yo nada más pensaba que me iban a recortar. Seguí normal, para adelante y gracias a Dios ellos entendieron ya. Por eso cuando la niña mía crezca y quiera hacerle algo, yo la voy a apoyar. Pero en algún momento tuviste dificultad con tu papá de que no quería que tú estés en la música o él lo entendió rápido? No, no, no. Yo no tuve de dificultad. Si no, él quería que yo sea, porque eres militar. ¿Cómo se llama tu mamá? Yo le digo Betty. Betty. La linda, no la fea. Pero ella se llama Mélida. Si tuvieras la oportunidad de expresarle aquí públicamente lo que ella ha significado para ti, para tu carrera y para tu vida, ¿qué le dirías? Ella fue que me dio la vida, me apoyó en todo, me dio una buena educación. Le agradezco todo lo que hizo por mí. No eran los ricos, pero nunca me faltó nada. Y para mí es lo mejor. Y gracias a Dios está viva para escucharle estas palabras de su rica. Creo que tú le dirías a ella. Eso me lo dijiste a mí. No, a ella yo se lo digo a ella. Dile algo aquí. No, yo la quiero muchísimo, la amo, la adoro. Es lo más importante para mí. Y me esfuerzo también para ayudarlo a ella también. Cuando tú recibes un premio, cuando te aplauden en una fiesta, ¿viene el recuerdo, el sacrificio de tu madre para llevarte donde te encuentras hoy en día? No, no, simplemente eso, sino todo el tiempo. Hay veces que yo estoy, por ejemplo, en mi casa sentado y yo siempre estoy pensando, yo siempre pienso de dónde vine, porque el que no sabe de dónde viene no sabe de dónde va. Yo siempre doy ahí con los pies sobre la tierra. Nunca me creo la película, ni me creo que tengo dinero. Yo simplemente pienso en trabajo, voy a tirar nuevos. ¿Cuál es el momento más difícil de tu vida? Un momento que tú recuerdas, con dolor? Bueno, ya he pasado muchos momentos, muchos momentos difíciles. Dime uno. Una vez que se mató de un accidente un primo mío, que se llama Wincito, que por él era que yo iba a Puerto Plata. ¿Entiendes? Puerto Plata es donde es mi papá, donde es mi mamá del sur. Y esa vez, yo me acuerdo que yo iba como en cinco días para allá, viajaron al cuadrado. Y al otro día, que pasó después de que hablamos, él se mató de un accidente. Un chamaquito de 17 años. Ese era uno de los momentos difíciles. Muchos de los jóvenes que alcanzan cierto tipo de éxito, le dan importancia al carro de lujo, al reloj de oro, y se olvidan un poco del plano espiritual. ¿Crees en Dios? Claro. ¿Y quién no cree en Dios? Yo, yo, toda la noche antes de acostarme, rezo. Le agradezco a Dios por darme el talento, por darme el te don. Siempre se lo pedía. Siempre se lo pedía. Y ahora se lo agradezco. Y sigo, rezo por mucha gente que tal vez ya también tiene un odio. O sea, yo oro toda la noche. ¿Tienes miedo a caer? No. ¿No te pasa por tu mente? No tengo miedo a caer. Yo no dejo de triunfar con temor a perder. Y yo vengo de abajo. ¿Entiendes? Vengo de abajo. Si yo vengo de abajo, ¿por qué voy a tener miedo? Yo lo que no me dejo caer. Sé mantenerme. Pero nunca dije miedo. Dije, ay, si cae. No. ¿Con qué sueñas? Antes yo soñaba con los números. Cristian Casa Blanca. No, imagínate. Uno siempre lo que sueña es ser grande, ser un estrello. Porque ya yo estoy ya en el plan, ¿no? ¿Entiendes? En el gusto popular. Uno lo que sueña es cada día ir creciendo más. Vanidad y maldad no te dejan pensar lo que la vida vale. Si se te cayó la vuelta por traición, pa' abajo pueden date. Cuando la noche suena el boom, boom. Más rápido el sol sale. Aquí todo se vale. Es de la historia de un niño en un vecindario. Su madre y su padre no tenían salario. Rodeado de gente humilde y muchos sicarios. Yendo el pobre pisoteado por los millonarios. El tiempo pasa, el menor crece y crece. Un tiempo más tarde su padre fallece. A los nueve días de muerte no fue ni un pariente. Y viendo a su madre llanto se siente impotente. Con mi madre lloraré. Mi padre está a siete pies. Y mi jeba con otro se fue. Su primer paso es velo que se mueve. El segundo paso fue manga una nueve. El tercero fue una balanza. Y un socio pa' negocio sucio, no pa' la confianza. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. El segundo paso fue. Y esta carta es una balanza. Música, gente pidiendo autógrafo, ¿controla la fama a Mozart la para o Mozart la para controla la fama? Mira como yo veo esto, en mi casa yo soy Edison, para mi familia, en una tarima yo soy Mozart, hay veces que yo voy con problemas de cualquier cosa, por ejemplo, cualquier problema, problema céntrico, y yo en la tarima tengo que estar normal, no digo que yo voy a estar con una cara, ¿se entiende? Normal, yo sé lo que estoy haciendo, sé manejarme y la fama no me controla, nunca te llora ahí. ¿Estás convencido, seguro de que eres una figura pública y sobre todo un ejemplo de jóvenes de diferentes sectores populares que sueñan con salir hacia adelante, y sobre todo en la música, ¿tienes eso presente en tu diario vivir? Claro, hay que tenerlo presente, y como yo sé que hay muchos jóvenes que me escuchan, por eso, si tú te fijas la letra que yo estoy haciendo ahora, aparte de tener un lenguaje universal, que no es en dialecto de aquí dominicano, para que la entiende todo el mundo y tiene un mensaje positivo. El último tema que yo tiré, que yo la he titulado para gozar, tiene 13 semanas en el top de aquí, número uno. En el país está número dos, porque arriba está Romeo, con una bachara que tiro en la lista de los billboards, en el top 100 estoy número 27, ayer le entró a MTV3, luego para HTV, este tema nomás tiene tres meses y gracias a Dios ha dado los resultados. Que la vida se hizo pagosa y mana, y eso es lo que uno se lleva, beba conmigo, beba conmigo. ¿Cómo vino la idea de ese tema? ¿Una situación personal, una convicción? Vicky, sí, te acuerdo con el listín diario de llevar una letra positiva. Eso fue antes del listín. Lo que pasa es que yo, o sea, yo no escribo los temas, no es que me lo escriben, sino que yo entro a la cabina, si la pista me gusta ya es un juego. ¿Entiendes? Yo voy a un ejemplo de The Nítido en el Nintendo, el productor, DJ Tami, SNAIL, AYEM, cualquiera que esté disponible. Y si ellos tienen una pista que me gustó, ya yo me entro ahí, entro a la cabina. ¿Esa canción fue improvisada? Tú llegaste a la cabina, te... No improvisar de una, de que ya salió, devuélvelo. No, mejor voy a decir tal cosa. Pero tú no la llevaste escrita. No, no. Tengo mucho que no hago canción así. ¿Cómo dice ese tema? Él dice, oye, olvídate de los problemas. La vida es un reloj, por más que de vuelta algún día te para. Yo siempre ando gozando en la calle, aunque la renta te cara. Mi abuela me dio un par de y un pana me dijo que lo jugara. Y después rezó por mí, pa' que me lo sacara. La vida es una namá, no le pare mentiana. Ayer estaba resacao y hoy yo quiero beber más. La vida es una namá, no le pare mentiana. A mí me dijeron que el que no bebe y goza vive trabajando pa' na'. Oye, olvídate de los problemas. Que la vida se hizo pa' goza y maná. Y eso es lo que uno se lleva. Beba conmigo, beba conmigo. Y por ahí está pegado. Vamos a la última pausa comercial y regresamos con Mozart Lapara aquí en Emprendedores. No se muevan. Continuamos con Emprendedores conversando con Edison. Erikson. 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 Mejor conocido como Mozart Lapara. Si yo digo esta semana aquí está Erikson, nadie sabe de quién estamos hablando. Vienen todas mis familias. Mira, nos fuimos al último tema que está pegado. Pero en el trayecto, ¿cuántos temas tú has pegado? Casi todos. Todos se te han pegado. Sí, porque yo canto los temas, por ejemplo, en las actividades. Desde el principio hasta el final. Luego del que hablamos ahorita, del zapito y eso, ¿qué temas vinieron? Que te fueron catapultando, empujando tu carrera. Y debo reconocer que, según he podido indagar, eres de los cantantes del género que se han mantenido estables, de que saliste, que no han tenido una picada. Porque muchos pegan dos o tres temas y luego van desapareciendo. Cuando un cantante ya es establecido, ya uno toca sin estar pegado, ¿entiendes? Por el repertorio. Claro. Pero el que sale nuevo, tiene que aprovechar como el momento, ¿te entiendes? Por ejemplo, Anthony Santos. Anthony Santos ahora mismo no está de que matando. Pero está carísimo. Yo entiendo lo que te digo, por el repertorio. Si te pego, cuerno, te pido perdón. Si me odio, abre la pierna y que cierre el corazón. Si eres artista, canta en mi micrófono. No lo muerda, no lo muerda, no trae chicles de bolón. Ella está rapidísima y se aumentó lo can y me invita pa' su casa de carrapa pan pan. No tiene ni 10 y 8, por ella cárcel me dan. Menor si te eres mi chita, yo soy tu talzón. Si comienza, termina y pa' dónde va, pinina. Saca tu vitamina, está mala, traje a pirina. Piensa que eres japonesa y bebe este jugo de china. Y da un minuto de tus ojos, son verdes, tarjetas, viva. Cuando yo fui a tu casa, tu maica se me abimba, se me paró el quimbo con esa vikinga. De los artistas locales, ¿cuál te gusta? Que no sea de tu género. No, que hay muchos. Y tú superas que hay talento, que nadie lo ha escuchado, que me enseñan temas. Y yo soy loco con eso. Pero un ejemplo, tú no escuchas merengue. Villalona, Sergio Vargas. Sí, no me gustan los temas de Fernando Villalona. ¿Y lo bailas? Sergio Vargas. Yo no soy muy merenguero. O sea, yo bailo, pero no soy muy de que, vamos para la tarima, ¿verdad? Porque yo no salgo a lugares públicos, al menos que uno sea a cantar o que haya una actividad. Yo bailo. Porque uno tiene que jugar. Claro. ¿Quién maneja tu imagen? ¿Tú mismo, un manager o tú mismo tienes la idea de lo que tú quieres? ¿Una publicitaria? No, no, no. Los flow, de los moños de lado, moños barriba y trenza, eso soy yo. ¿Y dónde ir y dónde no ir? ¿Y tú también? ¿De acuerdo a tu personalidad o te asesora con tu manager y eso? No, no, ya eso es personal. Eso yo digo, yo no voy a salir porque hay gente que cree que yo no salgo porque estoy casado. O sea, que no voy a lugar público, salgo para mis resores, con los otros, parrilladitas, privadas. Pero lo que los muchachos tienen que entender es que este es mi negocio. ¿Y tú administras tu imagen? Hay veces que nosotros vamos a un grupo de artistas a un lugar y nada más se tiran fotos conmigo. ¿Por qué? Porque lo ven en todos los lugares a ellos. Tal vez ya tienen muchísimas fotos, como yo casi no me dejo ver. Y se ponen celosos. Hablen, critiquen, pero no me topen. Romo de tapen, se ingles guapen. Repiten pinta, no tienen dicha. Risa, salchicha, jajabo de chope. Dicen que tienen y están rototen, todos le tienen para el topen. Tu mano quiere que tu hija tope y por mi culpa vos polas open. No sé por qué tanto me temen de que eran cemento. Huele en cemento, lo mando al cementerio de men. Respeto de mento, son tusa pero sin grano. Con blusa se ven bacano, blanca nieve y se ven enano. No hay valor ni tan duendano, analices, no hay que sentarnos. Soy fuego de tu metano, mi hermano. Ustedes son pistoles en la cintura del que no tiene mano. Pero eso es una estrategia que la hiciste tú mismo. No te la recomendó. No, eso no es una estrategia. Eso debe de ser así. Si usted es artista y pagan por verte, uno te puede... El concierto que tú nunca olvidas. Esa presentación que tú recuerdas. ¡Guau! Oh, el uno que yo le regalé a los mozaristas, en la Plaza Juan Barón. Ese concierto quedó para la historia. Sí. ¿Y el de Telemicro? Sí, sí, sí. O sea, son conciertos grandes. Son diferentes. Son diferentes, pero yo digo uno que hice yo. Que yo fui quien buscó la tarima, que buscó un VIP, que la gente que estaban grabando fui yo, que todo fui yo. Pero me ayudaron la gente del presidente, Luis Medrano, Francia Gallardo, tú. ¿Con qué sueñas? ¿Con tocar dónde? ¿Dónde te gustaría tocar? Son tantos lugares. Dime uno. Ese que tú piensas. Orgullo, persistencia, aspiración alta. Salir de los Minas a los Grammys, Nueva York, Europa. ¿Cómo lo ves? Es que yo, ¿cómo te digo? No lo veo, yo no me lo pongo grande. Yo no lo miro como un deseo, yo lo miro como un objetivo. ¿Entiendes? Cuando yo estaba en el Almirante, que no, que a la Urbano no lo ponía ni en emisora, no lo pirateaban los CD. Para él a una televisión era muy difícil. Ahora está en Premio Soberano. Yo me encuentro como el más querido. Se entrenaron los primeros soberanos, el primer soberano lo tuve yo, que fue el del público, que lo dan antes de entrar. Al segundo año me llevé también el del pueblo y este año también me lo voy a llevar. Qué bueno. Y cuando dicen el ganador es Mozart La Para, ¿qué tú sientes en ese momento? Ah, como una cosita que sube y baja. Tú sabes, porque uno... Y al llegar a tu casa, ¿qué sientes? ¿Misión cumplida? No. Seguir trabajando. Porque hay gente que decían antes que no, que los premios se darán. No es eso, que ellos se creían el premio. O sea, se creía la película. Yo pongo ese premio ahí, como que es una decoración para el estante. Valió el trabajo de este año. Vamos a los otros. Señores, Mozart ganó Artista del Público. Premio Soberano. Te entrega esta estatuilla porque eres el favorito del público, Mozart. Bueno, muy contento, muy feliz. Ese premio de ellos, los Mozartistas. Gracias a Dios por darme ese talento. Ahora me siento muy bien. Gracias a todo el que aportó un grano de arena a mi carrera. No sé qué, que siempre, todos los años, o sea, del año anterior para acá, siempre me dan el primer premio, o sea, el del público. Enfócame allá, enfócame allá. Ahí están todos los Mozartistas apoyando a Mozart La Para, quien se lleva nueva vez el premio más importante, que es el premio del público. Mozart, y tú sabes que eres influencia de muchísimos jóvenes en República Dominicana. ¿Qué ha sido tu influencia hasta hoy en día? Bueno, imagínate, trabajando mucho, mucha humildad, mucho manejo. Y lo que me gusta es que yo no soy gracioso, yo simplemente caigo en gracia. Y gracias a todos los Mozartistas que me están viendo en su casa, los que están aquí, a mi familia, a todo el mundo, los quiero de corazón. Me olvido de lo de atrás. Es como un nuevo comienzo. Cuando tú no estés físicamente en este mundo y esperamos que sean 100 años, ¿cómo te gustaría ser recordado y qué legado te gustaría dejar en la música? Bueno, no, es que, ¿cómo te digo? La música no muere ni envejece. ¿Pero qué legado te gustaría dejar de tu carrera? Imagínate, una leyenda. ¿Y en lo personal? Y los jóvenes que, o sea, los chamasquitos que ahora están creciendo, cuando te den ya... No me acuerdo de esos tiempos, de Mozart. Lo personal, y me limpio. Es una persona que nunca tuvo problemas, como lo estoy ahora, que estoy clean. Y creo que no tendré problemas. Es un tigre chévere. ¿Qué es la vida para ti? Bueno, la vida es un reloj, por más que de vuelta, algún día se para. Es lo más importante de la vida, algo que es corto, pero es bueno. Se acaba, pero se goza. Y lo que uno se lleva es lo que uno vive, lo sentimental, el cariño de tu familia, el cariño de tu gente, nunca lo material. Festival Presidente, seleccionado a participar este año. ¿Qué sientes de haber sido elegido entre tantos artistas con talento en nuestro país? Bueno, imagínate. Yo siento que el trabajo que se ha hecho desde el principio ha valido la pena. Me siento muy agradecido con la gente de Presidente, que tuvieron confianza en mi talento, en mi trabajo, en mi show. Y es una oportunidad que hay que saber aprovecharla, porque imagínate, sabes que eso es grande, eso es algo, ya eso es, el que está ahí es por el que está. ¿Estás preparado? ¿Va a hacer una producción especial o simplemente va a salir y va a improvisar o todavía no lo ha definido? Dice que con un CD. No, eso es, yo lo voy a dar de sorpresa. ¿Viene sorpresa? Es algo fuera de lo normal de mi show, ¿entiendes? Qué bueno. Pero lo voy a dar de sorpresa, porque como eso es... El fundamento principal de este programa es llevar un mensaje a jóvenes y adultos de nuestro país de que con esfuerzo, con sacrificio, con persistencia, los dominicanos también podemos alcanzar nuestras metas en la vida. Hay muchos jóvenes que están en un Burger King, en una fábrica, en un repuesto y no se atreven a dar el paso que tú le dijiste ese día comiendo chuleta que tu mamá te estaba cocinando. Con frito. Con frito. Yo no voy a trabajar más. ¿Qué mensaje tú tienes? No, imagínate, como siempre, yo siempre lo recalco en todos mis temas. Todo lo que existe primero fue pensamiento y nosotros somos el resultado de lo que pensamos. Si tú tienes el deseo, cuando se junta el deseo y la necesidad y se da la oportunidad, hay que aprovecharla. No te lleves a la gente que hay mucha gente que te van a decir no, tú no das para eso. O sea, no es nada más cantante que estoy hablando, es cualquier carrera porque uno es lo que le guste. Por ejemplo, tú puedes ver un limpiavidrio y si lo que le gusta es limpiavidrio resalta, tú luego que tiras la emponja de aquí a allá y me caen y salen hasta los periódicos limpiavidrio o fulanito. ¿Entiendes? Eso es lo que tú quieras hacer. Nunca, yche para atrás, no te rinda. Tú puedes ser lo que tú quieras. El universo es como un genio y tú le pides los deseos y se te va a cumplir aunque no sea en el momento. ¿Te consideran el rey de la improvisación en nuestro país? Improvísame aquí todo lo que hemos hablado entonces o parte de eso. ¿Desde el principio? Desde el principio. Dice, 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 ahorita estábamos hablando de cómo yo hacía la canción y me dijiste que aquí yo soy el rey de la improvisación. Si yo te hablo desde cuando aquí llegamos tú me diste la mano y nos saludamos. Hablamos de mi papá, también hablamos de mi mamá que es UQA que mi papá a mí me quería enganchar a la milicia. Tú sabes qué es lo que es como a toditos pero yo no entré porque yo tenía mis rolitos. Eso es lo que pasa Palomo, yo estaba en Miseria la vez que me compran que soy franela y quince media y qué es lo que es mi pana, esa es la causa y después por la mitad creo que nos fuimos a una pausa. Seguimos hablando del género urbano y me dijiste que soy uno de los más seguidos aquí en Dominicano y me dijiste después un par de cositas más déjame ver, déjame pensar, me voy a recordar, me hablaste de que yo le iba a hacer algo a mi mamá y yo te dije espérate manito se lo digo allá pero no le pare a nada a mi pana eso es lo que pasa como Julia. Ahorita me hablaste de mi familia y que qué es la vida. Tú sabes que qué es la vida y que yo quería que me recordé moza no se olvida. Yo lo que quiero hacer una cosa heavy una leyenda caer bien en el público y que la gente se lo aprendan y no le pare a nada. Rey de la improvisación moza la para de este lado Demotración. Bárbaro. Felicidades. Te exhortamos a seguir siempre hacia adelante a que lleve arriba de ti y de tus hombros la responsabilidad de que eres un ejemplo de la juventud de nuestro país de esos jóvenes que no tienen esperanzas de esos jóvenes que viven en la miseria pero que tienen un sueño y ese sueño es muy grande. Sigue adelante y cuenta con nosotros aquí en Emprendedores siempre a tu orden. Un placer. Continuamos con Emprendedores.